Se mantiene vigente la carrera deportiva del futbolista ocañero Cristian Molina Pacheco, quien nuevamente fue convocado por el director técnico de Real San Andrés, José García, como titular para jugar el partido del torneo Águila frente a Chicó Fútbol Club. Cristian Molina hará parte de la nómina inicial esta noche en Tunja, en el encuentro programado para las 7 y 30. Cristian Molina es uno de los jóvenes que busca afianzar su participación, en un evento tan importante a nivel nacional como el torneo Águila, del que hacen parte clubes como Deportes Quindío, Real Cartagena, Pereira, Llaneros y Cortubá, entre otros, donde sus directivos están fichando jugadores con frecuencia para vincularlos a los clubes profesionales. Volante 6 es la posición de Molina, tiene 22 años y desde el 2018 hace parte del equipo profesional. Le deseamos un triunfo esta noche a Real San Andrés, donde jugará como titular el ocañero Cristian Molina Pacheco con el número 13.